ah, que esto es un santuario de esos que se hacen por fuera y luego las recompensas gratis bueno, esto igual a una flecha de fuego oye, deja de tirar hielos no, se jodió la espada maestra ah, que encima tenemos el handicap de que hay de estos y se murió oye, basta ah, que sueltan cofres estos tíos gran bloqueo 7 vale, esto como lo sacamos de aquí el juego no te va a dar las herramientas no, tienes que usar tú las tuyas porque yo lo que haría es poner un resorte aquí si tuviese toma, hombre bueno, esto es ahí pegándose necesitamos un resorte eso está clarinete resorte, resorte tengo tres nada más claro, esto igual no nos sirve de una mierda bueno, cuando los NPCs se carguen a un liki liki aquí hablamos ahora yo what? me ha caído en la cabeza ah, claro hay cohetes aquí bien hasta luego eh, que se me va bueno, facilito, ¿no? este templo templo externo le vamos a llamar santuario santuario let me be santuario ya puede ser un santuario de protección si no me rayo no, estoy saludo yo no no